Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar este acto dando lectura al acta matrimonial. En Buenos Aires, capital de la República, a 5 de diciembre de 1988, yo funcionario del Registro Civil, celebro el matrimonio de Huberto Roviralta, argentino, hijo de Emilio Roviralta y de Inés Maura, con María Susana Jiménez Aubert, argentina, hija de Augusto Adolfo Jiménez Aubert y de Luisa Sanders. Son testigos de esta ceremonia los señores Luis Guillermo Naís, Pío Emilio Roviralta y Graciela Zavala. Bueno, como ustedes saben, hoy vamos a celebrar este acto que es verdaderamente trascendente para los dos, porque hoy se concreta una meta que marcará el comienzo de una nueva etapa en la vida de ambos y que seguramente hará que este día pase al recuerdo y a la memoria como una de las fechas trascendentes de la vida. La ley define este acto como un acto legal, formal y solemne, pero personalmente creo que sobre todo es un acto afectivo, ya que es la unión de un hombre y una mujer que eligen recorrer juntos el mismo camino para compartir de aquí en más todo lo que la vida les depare. Y a mí me gustaría en este momento hacer un poco de abstracción de todo este contexto de flashes, fotógrafos y cables para rescatar el sentido intimista de esta ceremonia que en este caso ha superado y se ha convertido en un acto de difusión. Evidentemente todos estos señores aquí están por Susana Jiménez. Perdón Roviralta, no lo quiero desmerecer, pero seamos sinceros. Gracias por ver el video.